A las 5 de la mañana es la hora de reunión en la cancha donde practica el club deportivo Cébaco. Este equipo recién ascendido espera dar todo en la cancha, para que quienes asistan disfruten de un verdadero espectáculo de fútbol de primera división. Y nos activamos ya muy tarde, es decir, todos los equipos ya estaban trabajando en su fase de pretemporada. Nosotros nos acabamos de activar exactamente hace dos, tres semanas. La capacidad de entrenamiento tiene que ser redoblada, es decir, las marcaciones, la física, la táctica, la técnica, todo eso es más exigente. El nivel que estamos ahí arriba es extremadamente más duro. Estos jóvenes entrenan muy temprano, debido a que tienen que estar, la mayoría de ellos, a las 8 de la mañana en sus labores cotidianas. Pues además de jugar fútbol, ejercen otras labores. Pero aún así se están preparando de cara al encuentro que disputarán este domingo ante el campeón nacional. Solo necesitamos hacer un buen partido. Si hacemos un buen partido, a veces los resultados no importan. Es decir, aplicarse en la cancha al 100%, al minuto a minuto, segundo a segundo, y ya miraremos cómo se nos da el resultado. Y bueno, ahí estamos trabajando. No tenemos élite, pero tenemos sí corazón, muchachos con empuje. Como siempre, invitamos a toda esa gente que no nos ha dejado, que siempre ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Estamos empezando un partido, ya una derrota, pues no significa nada. Tenemos 18 o más fechas por delante. Vamos a hacerles una promesa a ellos, como ellos también hacen su esfuerzo por venir, de hacer un buen partido para que se diviertan y para que nos sigan apoyando. El Deportivo Cévaco viene de ascender de segunda división, luego de vencer en repechaje al ART Jalapa. Mientras el Real Estelí viene de conquistar el campeonato nacional. De participar en el primer encuentro de la Liga de Campeones de CONCACAF y de golear al también recién ascendido Nandasmo FC. Sé que este es un nuevo reto, es un nuevo torneo que les exige más. Y darlas todos, pues, para buscar ponerse de media tabla y no buscar el descenso. Psicológicamente estamos bien, puede venir quien sea y el profesor dice que somos 11 contra 11. Tenemos la confianza que el domingo vamos a hacer un gran partido. El primer partido dimos algo de qué hablar y así vamos a seguir mejorando en cada aspecto. Bien, psicológicamente estoy bien en el equipo. Y más el partido que se viene, es un partido muy duro. Es un partido que es un equipo muy fuerte, que trabaja fuerte. Y un equipo que es CONCACAF. Ya es internacional, es un equipo que reconoció a nivel de Nicaragua. Pero ahí seguimos trabajando y espero yo y primeramente Dios que salgamos un buen resultado. Lo importante de este club es que tiene un objetivo trazado y es dar lo mejor de sí en este Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División. Este domingo 14 de agosto a las 3 de la tarde se espera e inicie el partido entre los rojiblancos y los verdeamarelos de Sébaco. Con imágenes de Bayron Pérez, informó Jimmy Alvarado.